Hoy quiero compartirles a ustedes sobre la muerte y la destrucción de Jesús. ¿Qué más? Porque precisamente fue en el día, en lo que es la Semana Santa, la Pascua, cuando Él fue crucificado y también resucitó. Y esto es todo lo que se trata. Que tú eres salvo por esto, que tú eres sano a través de este hecho. Pero vamos a empezarlo todo desde el Getsemaní. Es de donde todo comienza. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, Y leemos en la Biblia, Lucas, chapter 22, and verse 41, 41 primero y luego 43, 44 dice así. En el 41 dice, Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. And, 43 dice, Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, la Biblia dice, Que Él estaba en una tremenda angustia. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, Él estaba en agonía. Pero cuando Nuestro Señor Jesús estaba en agonía, es cuando estaba orando más fervientemente. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, Él estaba sufriendo físicamente. Pero el sufrimiento más grande que el Señor Jesús tuvo, sabes, fue en el Getsemaní. Porque era más grande, porque fue un sufrimiento espiritual el que Él estaba sufriendo. Y Jesús estaba sufriendo en su alma. Pero también estaba sufriendo de manera física. Porque la Biblia nos dice, Que el sudor de Nuestro Señor Jesús venía ya como gotas de sangre. En esto te puedes dar cuenta cuánto estaba sufriendo Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús. This is not any parable when... Esta no es una parábola. Well, no. This is not any kind of parable. No es una parábola. When Bible says that His sweat was like blood. Que no es como modo figurado que dijera estaba como gotas de sangre. No. Do you know that medically... It is possible... If a person is suffering very, very much... Que si una persona está sufriendo mucho, mucho... That you can sweat blood. Que sabías que puede sudar gotas de sangre. Lo sabías. I guess, I personally haven't known anybody who has sweat blood. No he personalmente conocido a nadie que haya sudado de esta manera. But medical science says that it's possible. Pero la ciencia médica da testimonio de que sí es posible. If you are in terrible anguish. Si estás en una terrible conmoción en angustia. And in this you can see how much Jesus was in agony. ¿Te puedes dar cuenta con esto, hermana y hermana? Qué terrible era la agonía de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes por qué Jesús estaba sudando gotas de sangre? Because all the sins of the world were put on Him. Porque todo el pecado del mundo se había puesto sobre Él. Father God put all the sins of the world on Jesus. Padre, Dios Padre había puesto todo el pecado del mundo sobre Él. The sins of the past. Los pecados del pasado. Los del presente. Los del presente. Los pecados del futuro. All people since what ever have lived on the earth. Todos los pecados de la gente que haya vivido y de haya vivido en la tierra. This burden of sins what Jesus was feeling. This burden of sins that Jesus was carrying in his soul was much greater than the physical suffering that he was suffering on the cross. The biggest spiritual fight that happened to Jesus. It gave the past against Gethsemane to Him. Esa guerra la cual le tuvo que pasar fue la que pasó ayer en el Gethsemaní. So the Bible says that Jesus was in great agony. Entonces la Biblia que nos dice que Jesús estaba en gran agonía. And He was sweating blood. Tanto que estaban sudando gotas de sangre. And He did this for your sins. Y ¿sabes por qué lo hizo? Por tus pecados, por los míos. Jesus is the only person ever lived who never sin. Jesús fue la única persona que ha existido que nunca cometió pecado. Jesús nunca tuvo que morir por sus propios pecados. No, I mean that Jesus didn't have to die for His sins. Nunca tuvo que morir por sus pecados. But He died for your sins. Porque no los tenía. Él murió por tus pecados. Y es por eso que Él sufría. Y Jesús, como la Biblia nos dice. Jesús admitted everything in His life on Father God's will. Y Él estaba haciéndolo porque para cumplir la voluntad de Dios Padre. Entonces, Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios hasta el último momento de su vida. Gloria a Dios, hermanos. Estamos mirando ahora cuando nuestro Señor Jesús fue tentado en el desierto. La Biblia nos dice que cuando Satanás estaba tentándolo ya cuando el diablo había hecho todas sus tentaciones para Jesús la Biblia nos dice que Sataná se aleja por un tiempo de Él. ¿Y fue otra vez cuando el diablo le entienda por segunda vez? Pero la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba en agonía un ángel se le aparece a Jesús desde el cielo y va y lo fortalece. Ok, pero vamos a leer ahora en Mateo. Vamos a leer mucho la Biblia hoy. Porque es muy importante. Ok, Mateo, chapter 26 en el 26, capítulo versículos 53 al 54 Mateo 26, 53, 54 Ok, todavía una cosa más, hermanos. La Biblia nos dice que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Te quiero explicar esto. La Biblia nunca nos dice en ningún lugar que Jesús fue hecho pecador. No, Jesús nunca fue hecho pecador. Son dos cosas muy diferentes. Él fue hecho pecado por nosotros. Ahí en el original en la lengua hebrea quiere decir que fue hecho que fue hecho sacrificio de pecado por nosotros. Como en el Antiguo Testamento. Cuando la ofrenda del pecado fue ofrecida por los pecados de la gente. Ok, pero vamos a ir a Mateo 26 chapter 26 y vamos a leer en Mateo 26 Mateo 26 53-54 Dice así ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Y los que lleguen pasen aquí adelante, hermanos. Pásense aquí. Pásen todos aquí adelante porque al rato empieza a llevar más gente y luego piensa que no hay lugar. Pásense todos los que están allá atrás. Pásense adelante, hermanos. Pásense para acá. Sí, todos pásense para acá. Los que puedan aquí. Pásense aquí adelante porque si no llega más gente y luego no hay lugar. Gracias. Dice 53-54 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? If Jesus would have wanted He could have asked Father He said a litre twelve litres of angel and they would have fought for Jesus and no Roman soldiers or anybody could have captured Jesus or do anything to Him. One legion was six thousand soldiers una legión six mil una legión era seis mil soldados entonces veamos que doce legiones would have been seventy-two thousand angels and they could have been able to destroy whole Roman army y que hubiera pasado que hubiera podido destruir todo el ejército romano pero en este caso Jesús no oró al Padre porque Él quería hacer la voluntad del Padre para ir y morir por todos nosotros allí en la cruz Jesús dijo en Lucas capítulo veintidós capítulo veintidós en Lucas veintidós cincuenta y tres vamos a ver Lucas veintidós 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 cincuenta y tres dice cincuenta y tres habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendiste las manos contra mí mas esta es vuestra hora y la postetad de las tinieblas y dice griego Jesús pero esta es la hora y el poder de las tinieblas era la hora y el poder de las tinieblas wide it was the power of darkness because God let it to happen God gave his only son only begotten son Jesus to die for us for our sins if God wouldn't have given power to darkness darkness couldn't overcome Jesus because nobody nothing darkness nothing could have overcome Jesus because first of all Jesus is the son of God and second he is not only son of God but he is incarnated God God who became flesh but Father God gave authority to power of darkness to happen that God that Jesus would be touched by Romans ok but let's go to it when Jesus is in front of Pilate before they brought Jesus in front of Pilate Jesus was beaten up Jesus was in terrible condition when he was beaten up the Bible says that by those walls when Jesus was beaten up he was beaten for your sins but he was beaten for your sickness by those walls which came to Jesus when he was beaten up by those walls you are healed do that if you need healing in your body receive it by the words of Jesus because when he went to the cross for you and when he suffered for you he did it for you for your sins and for your sins as well as he forgives your sins as well you are healed by his walls and we read in the bible gospel of turn and chapter 19 verse 5 Juan capítulo 19 versículo 5 amén 19 versículo 5 dice así y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo he aquí el hombre cuando Jesús después que él fue golpeado fue traído a Pilato y por qué Pilato dijo mirad al hombre it is because Jesus didn't look like human being anymore this is why Pilato said behold the man Pilato wanted Jesus to let him to go because he didn't want to trust him but truth his people they wanted Jesus to be entranced and Pilato wanted Jesus to let go and Pilato said the truth behold behold a man because the bible says his appearance was not anymore like human being Jesus was looking terrible he was totally bitten man was he he like human being anymore so that's bible thought that when truth people when they see Jesus they let him go that they have pity on him but they wanted Jesus to be crucified and Jesus suffered all this for you that you can be reconnected to God that you can be forgiven for your sins and by his wounds he wore healed by those sins Jesus was completely sinless he is the only person who has ever lived who didn't do anything Jesus didn't die for your sins but he died for your sins we everybody all of us have been sinners before you have given your life to Jesus but I'm going to tell you a secret after you have given your life to Jesus and ask forgiveness for your sins you are not sinners anymore many Christians didn't think and that they are forgiven sinners but the thing is not like that because if you are sinners still then you need to be safe in that way when have given your life to Jesus you have received Jesus in your heart you are born again the Bible says you are new creator and you are made righteous and you are made holy you are sanctified so righteous and holy person and sanctified person he can't be sinner anymore it impossible but it doesn't say so in any place a different thing is that somebody is believer he can sin he can live in sin or sin but if he is born again he is not sinner anymore it's two different things of course is if believer is living in sin he has to repent but where after you have given your life to Jesus your holy sacrifice your righteous to Respondiendo, perdón, 10 al 11, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabías que tengo autoridad para crucificarte, que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ok, en 15 y 16, en el mismo capítulo dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, vuestro rey de crucificar, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ok, Pilato le dice a Pilato, Jesús, no sabes que yo tengo la autoridad para liberarte y también para crucificarte, pero Jesús le contesta a Pilato, Tú no podrías tener autoridad sobre mí, si no te hubieras sido dada de lo alto. Si Dios Padre no le hubiera dado esa autoridad a Pilato, para condenar a Jesús y ser crucificado. No podría haber muerto. Porque esa autoridad otra vez le fue dada ahí a Pilato para que él se sometiera a ser la autoridad de Dios, la voluntad de Dios. Ok, y vamos a ver en Lucas, en el capítulo 23, Lucas, 23, no, 23 en el versículo 26. 26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Yo quiero hablar ahora de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Porque esto es una parte de extrema importancia en todo esto. Quiero que tengas más revelación de lo que fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Porque, ¿sabes qué? Por eso, cuando tú necesitas tu sanidad en tu cuerpo, es mucho más fácil entenderlo y recibirla. Después de que tú entiendas cuánto el Señor Jesús ya sufrió por ti, cuando nosotros leemos, cuando nosotros nos adentramos a los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, we understand how much He loves us. You understand how much Jesus and God loves you. After you understand how much He has suffered for you, no other person in the whole world will do it for you, for people they don't even know. He doesn't even know. Do you know why they asked Simón de Sirene to carry the cross of Jesus? Because Jesus was in so weak conditions porque nuestro Señor Jesús ya estaba en una condición tan débil after He was beaten up completely ya estaba tan golpeado completamente that Roman soldiers que los soldados romanos thought that Jesus couldn't be alive anymore until He would reach the cross to God alone. Los soldados romanos pensaban que ya estaba tan temblando casi muerto que cómo va a poder aguantar esa cruz. Estaban atemorizados de que nuestro Señor Jesús antes de ser crucificado ya iba a morirse iba a quedar ahí tirado. Porque una persona que tenía que ser crucificada tenía que sobrevivir hasta la cruz tenía que sobrevivir hasta que fuera ahí crucificado. La ley de los romanos era que tenía que morirse hasta que llegara la cruz y fuera crucificado. Entonces Jesús tenía que mantener al Señor Jesús vivo todo lo que se pudiera porque cuando miraron a nuestro Señor Jesús en tal condición tan horrible condición y ellos pensaban que ya no lo va a poder cargar esa cruz. In this you can see in what condition how was the health of Jesus and how He was that time. En esto nos podamos dar cuenta cómo era la condición de nuestro Señor Jesús en ese momento. And they asked Simon de Sirene or commanding Simon de Sirene por eso le mandan a Simon de Sirene to carry the cross of Jesus andale tú ve y cala la cruz de este pecador de Jesús. Ok, we will continue reading Entonces vamos a leer en Lucas, ¿qué? ¿23? Sí, no, 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 no. Verses 32-34 Estamos en Lucas 23, continuamos pero ahora en versículos 32 a 34 dice así Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Crucifixion La crucifixión It was the worst worst possible death what somebody can experience era la peor peor muerte que alguien podría experimentar At that time en ese tiempo only the worst criminals were crucified solamente los peores criminales eran crucificados burners by crucified persons they hanged on the cross for three days three nights and during the day it was really hot y acuérdate que ahí en Israel en ese tiempo es caliente hace calor a veces y ahí también en la noche puede hacer mucho frío and at night it was cold y en la noche era frío and sometimes y algunas veces raiders came llegaban los cuervos and they ate the flesh and eyes of crucified persons estos se encargaban de picotear los ojos de las personas ahí colgadas y se comieron hasta sus ojos so it was very tormenting death imagínate la muerte ahí colgados y poderte mover y los cuervos arrancándote los ojos it was a terrible torment era un horrible tormento so after they couldn't crucify persons and they couldn't stand anymore they died so dos criminales were crucified at the same time with Jesus dos criminales son ahí crucificados junto a Jesús uno on the other side and the other on the other side uno de un lado y el otro del otro y la Biblia nos dice en el capítulo 23 39 al 43 nos dice así Lucas 23 39 al 43 dice y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió ¿cuál era? 39 al 44 sí dice respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún tienes tú a Dios estando tú en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ahí en el evangelio de Mateo la Biblia nos dice que los dos criminales ladrones se estaban burlando de Jesús pero ahí también en el evangelio de Lucas dice que otro criminal había venido a creer en Jesús primero él no estaba creyendo en Jesús cuando lo colgaron en la cruz pero qué le pasó al otro criminal yo creo que después de que él había estado colgado en la cruz I think that pasitudes of the prophet Isaiah of the book of Isaiah yo creo que ahí en el pasaje del libro de Isaías vino allá a su mente y pasitudes of the books of Old Testament gave on his mind of the books of prophets and suddenly he took a revelation that the coming Messiah must die exactly in this way what is happening to Jesus man he suddenly started believing in Jesus he understood that the man who is hanging in the middle of them he is their Messiah what they are waiting for and he believed in Jesus and now he tears that he was repuging the other thief and he said to another thief we indeed we suffer indeed trust but this man has done nothing wrong and he said to Jesus Lord remember me when you come into your kingdom and Jesus said to him but surely I say to you that you will be with me in paradise this is called grace mercy of thief in the last minutes of his life he received forgiveness from God for all he says he has ever done do you know what this reveals to us that every person in the whole world independent of what they have done in their life even if he would be a murderer in the last place of his life he can ask forgiveness from God for his sins and even if he does it from his heart he will be forgiven for his sins think about it Jesus said to the thief who had been mocking him just a little bit before but who repented and started believing in Jesus Jesus said to him today you will be with me in paradise it means that he was saved he was with Jesus in paradise can you see what this means that day same day when spirit of Jesus when his spirit departed from him when he died Jesus went to paradise absolutely miss it must have happened otherwise Jesus could have said today you will be with me in paradise before the fall of man paradise was here on the earth Adam and Eve they were living in paradise it was somewhere in the northern part of Iran but when man fell in sin God closed the door to the paradise and he literally said man out of paradise because the sin entered the world but now when Jesus died for us when you believe in Jesus you can go to paradise paradise is in heaven now when we are two sisters and where all new believers are after they die they are the source of believers who have died waiting for resurrection of their bodies when Jesus comes back second time for resurrection can you see mercy of God and grace of God Jesus was praying to Father when Roman soldiers crucified Jesus Jesus was praying to Father forgive them for they do not know what they do forgiveness of God is immense enormous and Jesus forgave the thief who was before mocking him let's read Matthew 27 verses 45 to 46 45 46 45 46 45 46 45 46 entonces vino sus discípulos y les dijo dormid ya y descansad y aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores Matthew 26 no 27 our soul 27 45 46 matthew 27 pasamos al siguiente capítulo 45 y 46 dice y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena jesús clamó a gran voz diciendo elí elí lama sabachthani esto es dios mío dios mío por qué me has desamparado ok our time it was 12 o'clock from 12 o'clock until 3 o'clock p.m when jesus was hanging on the cross the bible says that was darkness over all the earth it was depicting it what was happening to jesus when jesus was it was terror of darkness and when jesus was made sin for us and then jesus was crying out to god the father god my god my god why have you forsaken me did the father god forsake jesus did jesus really mean that no jesus didn't mean that was jesus so weak as a human being that he thought that father god had forsaken him jesus in so weak like a human that he was emotionally feeling like that no it's not possible either he wouldn't be jesus son of god incarnated god it's not possible that he would have said that because trust a little bit before when jesus was speaking to his father he said trust indeed the hour is coming and has now come that you will be scattered eat to the soul and will leave me alone this he was sent to disciples but jesus said and yet i'm not alone because the father is with me if jesus would have shouted cried out on the cross meaning that the father god had forsaken him it would be very contradictory for what was jesus and before and jesus couldn't contradict himself and bible doesn't have any contradictions we have to call the original hebra language what it means in original hebra language it means what jesus was saying my god my god for what kind of people you have for what kind of people you have submitted me this is what original hebra language says and that make a correct impression what jesus did this jesus was speaking or jesus was meaning tools jesus who have touched him and when jesus cried at this he didn't cry at the father after all it was not meant to the father but it was mainly meant to the people who were standing at the cross the real meaning what jesus meant is my god my god to what kind of people you have left me ok and so let's go ahead and let's ok and this Matthew 27 we still have a little bit left todavía tenemos un poquito más para aprender aquí para compartir versos 50 o 50 al 9 Mateo 27 50 al 53 dice mas jesus habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos ok jesus cried out again with a loud voice jesus ahí clama a gran voz and bible says jesus gave up his spirit he yielded up his spirit if jesus would have given up his spirit he wouldn't have ever died he still would be living here on earth today it was impossible that anybody couldn't have taken the spirit of jesus because jesus was god himself nobody can take the spirit of god nobody it's impossible so jesus himself had to yield up his spirit that he could die jesus said a little bit before nobody takes my spirit nobody can take my spirit i have power to give it up and i have power to take it back again he got that power from father god jesus said there is nobody nobody in the whole universe who can take my spirit i have power to give it up and i have power to take it back again because jesus was the son of god an incarnate god god made flesh in jesus who right that's why god flesh and the bible says the temple was thrown in two from top to bottom behind that veil there was holy of holies the holy place where sin offering for the people for all the people were offered once a year and nobody can go in anywhere only high place once a year not even talking about it that an irregular person could see it or win so it was shamed to his people when the veil of temple was torn in torn torn in torn 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 this was meaning this meant that all covenant has passed away along with the death of Jesus that new covenant what we are living now covenant of grace that covenant of law anymore but also important is that the veil was torn apart from top to bottom cae y se rompe de arriba hacia abajo se rasga because it meant that the covenant came from God from heaven down to earth not from earth up to heaven no and the bible says that there was great earthquake history tells historian books tells that earth wave was felt all over on the earth in every country when Jesus gave up his spirit an interesting thing the graves were opened the graves were opened and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised do you know what this means it means that Jesus had overcome the death that death can't hold anybody who believes in Jesus anymore because the bodies who were resurrected by the bodies of the saints who had fallen asleep but I'm going to tell you one thing these bodies they were not in resurrection bodies different it's impossible they were earthly bodies how they resurrected and they came back to life they were simply raised back to life and because only Jesus has resurrection bodies so far and we will get it in resurrection but that is what I will speak tomorrow and we will continue from there tomorrow but but they really really saints were raised back to life from their graves to the body because it was sign of it that the death had been overcome but they saw the death of Jesus because it was what brought death to men the Bible says they went into the holy city and repient many have you ever been thinking about who these people were why does not mention exactly who were those people who were raised back to life but we can guess something first of all and logically they must have been some persons who had lived that time when Jesus was on earth or just a little bit before that that those people who were living into Jerusalem and whom they appeared must have known them because they wouldn't have known them otherwise if they wouldn't have known them before already so they might be for example people pleased pleased Simeon pleased Zachariah and perhaps Juan el baptista who were concapitados and it's for sure that they were these people but it's possible pero es posible porque la gente los conocía no era gente del Antiguo Testamento porque nadie hubiera reconocido unos que ya se habían muerto unos 100 años quien iba a decir este quién es no había fotografía y so there must have been some people who were living those people who were living at that time at that time that people who they appeared knew already beforehand estas personas que salieron de las tumbas eran conocidos a quienes se desaparecieron verdad amén and tomorrow y mañana I'm going to continue voy a continuar about resurrection from resurrection hablándoles sobre lo que es la resurrección vamos a profundizar y cuando Jesús se desaparece a los judíos después de la resurrección y voy a hablarles también de qué clase de cuerpos en qué clase de cuerpos de resurrección estaban ok and I'm going to leave you I'm going to leave you one question les voy a dejar de tarea una pregunta una preguntita normalmente normalmente generalmente people say I think that it was Friday when Jesus was crucified a ver escuchen bien la gente dice que Jesús fue crucificado el viernes si o no se nos ha enseñado la tradición ok I'm going to leave you a question of matemáticas escúchelo les voy a poner dejar una pregunta de matemáticas but I'm not going to tell you answer but if you want to know it I can tell it to you if you want to know it I can tell it to you but you have to think about it if Jesus was crucificado el viernes and Jesus was raised on Sunday which is true and Jesus himself said that the son of man must be in the bottom of the earth for three days and three nights if you get it how you can get from Friday until Sunday how you can get three days and three nights tell me si tu cuentas del viernes al domingo como te sale la cuenta de tres días si de veras te sale eso te salió un milagro but in my matemáticas I can't do it pero en mis matemáticas yo no puedo sacar eso I'm going to tell you a secret te voy a decir un secreto but I'm not going to tell you what day Jesus was really crucified but if you want to know I can tell it to you no te lo voy a decir y el día en que Jesús fue realmente crucificado pero si quieres te lo digo but that is only tradition that Jesus was crucified on Friday it's only tradition it's not true 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 Jesus was living among Jews Jesus was true and we have to know two traditions and things that we can think correctly entonces tenemos que tomar en cuenta las tradiciones lo que es como es la tradición la vida de los judíos para poder hacer una cuenta so in two is calendar entonces vamos a ver primero el calendario judío if you want to get one day si tú quieres tomar un día escuchen the day always must be 12 hours siempre el calendario del judío un día son 12 horas if it's even one minute less than 12 hours si es un minuto menos que 12 horas it's not whole day anymore it's no counting day anymore ya no está contando por un día completo and if you want to get one night in two is calendar y si tú quieres también contar una noche en el calendario judío escuchen porque yo porque mucha gente no sabe esto it always must include 12 hours siempre tiene que incluir otra vez las 12 horas so day and night is 24 hours entonces día y noche son 24 horas and whole hours not even one minute less go ahead and count it we're going to pray I'm going to pray for people now but tomorrow it will be interesting resurrección of the truth this appearance is after resurrection I'm going on a body it says a resurrection body ¿qué pasó después de que el señor jesús resucita? más fuerte yo creo la música por la vida dolorosa distinta Jerusalén los soldados le abran paso a Jesús más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz que la muerte el sangre se acercaba por los hombres que la espalda creció con espíritas coronando fue el señor y con cada paso vio el desgracio de la gente por la vida dolorosa que es la vida del dolor como ven vino Cristo Rey y Señor y fue el que quiso ir por tu amor por ti y por mí por la vida dolorosa al Calvario ya morí y por la vida dolorosa y Jerusalén y de la vida the soldiers tried to clear the narrow street but the crowd present to see a man condemned to die in Calvario down the field more long lost all the way all suffering like an end with silence as the king angels to walk y por la vida dolorosa al Calvario y por ti y por su sangre y por Dios por tu amor para salvar al muerto de condenación por la vida todo yo sé que es la llave dolor como deja y por su sangre y si fue quien quiso oír por su amor por ti o por mí por la vida dolorosa al Calvario Ya morir El sacrificio perfecto Gracias a sí, Jesús